¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la edición de fin de semana. Soy Rafael Aníbal Camacho. Comenzamos. El Parque La Llovizna cuenta con un paseo de ecocenderismo para adentrarse en la aventura con la naturaleza. El zoológico Las Delicias en el estado de Aragua celebra el nacimiento de otro león blanco. La ciudad de México logró el objetivo de elaborar más de 30.000 tacos de canasta con más de 150 variedades. La ciudad de Antioquia en Colombia es uno de los lugares más visitados últimamente donde resaltan las fachadas de casas muy pintorescas. Y la moneda con la imagen de la inmortal Celia Cruz ya está circulando en los Estados Unidos. Comenzamos. A siete días de la tragedia aérea que enlutó a Brasil, se conocieron nuevos detalles de los instantes antes del accidente. La transcripción de la grabación de la caja negra muestra que el piloto y el copiloto notaron una fuerte pérdida de altitud aproximadamente un minuto antes del siniestro. En este vuelo perdieron la vida todos los tripulantes, incluidos tres miembros de una familia de migrantes venezolanos que tenían cuatro años viviendo en Brasil. Nuestro compañero Henderson Pérez nos tiene más en este informe. De verdad siento así que ellos están vivos. Para mí ellos no han muerto. La fe prevalece en la familia de los tres venezolanos que iban a bordo del vuelo Boepaz que salió a las 11 y 56 de Cascabel en Paraná con destino a Guarullos en Sao Pablo, que perdió altura poco antes de llegar a su destino, convirtiéndose en una escena de terror en el aire. Sofía González es de Ciudad Bolívar y aún está impactada con la noticia que le cambió la vida de la noche a la mañana. Aún no ha logrado asimilar que su madre, hermana y sobrino hayan fallecido en ese trágico accidente. Bueno, te digo, mi mamá es de una persona muy detenplante. Mi mamá es dura. Ella, así ya tenga el corazón destrozado en 50 mil pedazos, como siempre lo he dicho. Ella siempre ha sido una mujer, como te explico, hecha para adelante. A ella no le importa, sea como sea, ella va para adelante. Ella no ve si le va a ir mal o si le va a ir bien o si las cosas, ella no es muy protectora. En la lista de fallecidos, publicada por la aerolínea responsable, aparecen los nombres de su madre María Parra, su hermana Jocleidy González y su sobrino de cuatro años. Sofía mantenía la esperanza de que ellos se encontraran con vida en algún lugar de Sao Pablo. Yo le dije, bueno mamá, primeramente, si no nos demos el martes, nos demos el miércoles. Yo le dije a ella, bueno, y me dice, no, pero yo no voy a durar mucho tiempo porque yo me voy para Colombia porque tengo que hacer las diligencias en Colombia. Yo le dije, bueno mamá, está bien. Bueno, te quedas aquí un tiempo, vas a pasar tu cumpleaños aquí y de ahí te vas. Dijo, sí, me voy el jueves en la noche o me voy el viernes en la noche. Yo le digo, bueno, sí mamá, está bien, así vamos a celebrar aquí nosotros tu cumpleaños. Eso sí, no te me vas a ir antes del cumpleaños, le dije yo. Es que me va a llegar hoy y te va a ir mañana, le dije. Días antes de viajar, la madre del menor logró hacer una recolecta para que la perrita Luna viajara junto a ellos, para no dejarla abandonada, ya que era compañera del pequeño de cuatro años. Pero el fatídico accidente aéreo truncó los sueños de un inocente que apenas empezaba a vivir. Se espera que en los próximos días sus cuerpos sean repatriados a su país natal Venezuela para que la familia y amigos puedan despedirse de ellos. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. Amigos, cambiamos de tema. Y es que en el zoológico Las Delicias, en el estado de Aragua, celebran el nacimiento de otro león blanco, una especie en peligro de extinción. El enérgico e inquieto León Macho se encuentra bajo los cuidados y la protección de su madre, Camatagua, que a diferencia de su primer alumbramiento, en esta oportunidad ha desarrollado sus habilidades maternas. El equipo de especialistas se mantiene supervisando que el proceso transcurra adecuadamente. Se encuentra en muy buenas condiciones, recibe constantes cuidados de Camatagua, el cachorro se mueve, le exige para amamantarse, la busca, buscar el acicalamiento. Y Camatagua está muy pendiente, está muy protectora, lo defiende y también está muy atenta de su acicalamiento. Aunque tres cachorros nacieron en este segundo parto, dos no lograron superar el periodo crítico de los primeros 15 días. En esta ocasión, lamentablemente en ese proceso, pues perdimos dos de los cachorros, nacieron tres, uno fue aplastado por ella misma de una forma accidental y el otro fue un cachorrito que no nació con un desarrollo igual que los hermanos, no se desarrolló adecuadamente. En 2023, el zoológico se convirtió en pionero en el país en lograr la reproducción en cautiverio de estos felinos en peligro de extinción. Y si bien en el zoológico Las Delicias no pueden dejar de visitar a estos dos pequeños cachorros que en noviembre del año pasado se convirtieron en los primeros leones blancos nacidos en Venezuela. Suman siete los ejemplares de esta especie que se encuentran en el país, tres de ellos nacidos en Venezuela y son haragüeños. Alejandra Triana, Noticias Benevisión. Este sábado 17 de agosto se realiza la toma de posesión del nuevo arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, porque la Iglesia Católica avanza en los preparativos para este evento religioso. El padre Badoglio Durán Párroco de la Catedral Metropolitana de Barquisimeto señaló que luego de casi siete años, el arquidiócesis contará con un cuarto arzobispo. El primero fue Monseñor Cris Pulo Benítez Fonturbel, el segundo fue Monseñor Tulio Manuel Chiribella, y el tercero fue Monseñor Antonio José López Castillo, ya los tres están difuntos, y este es nuestro cuarto arzobispo, el exencísimo Monseñor Polito Rodríguez. Teníamos anteriormente un administrador apostólico que su santidad el Papa Francisco colocó para Barquisimeto, que fue Monseñor Víctor Hugo Basave, arzobispo de Coro actualmente, y Monseñor Obaldo Araque, actualmente obispo de Guanare. Ellos dos nos estuvieron guiando, pero no eran arzobispos de la arquidiócesis, ahorita sí. Y por eso estamos alegres. Indicó que la Eucaristía de Toma de Posición se realizará en horas de la mañana, donde se contará con la presencia de obispos. Estamos preparando todo, arreglando la catedral para que quede lo más hermosamente posible para ese recibimiento, para ese día especial, y esperando con alegría a todos los obispos que van a acompañar la ceremonia, los arzobispos, el nuncio apostólico de su santidad, aquí en Venezuela que va a estar con nosotros también. El padre extendió la invitación para que la feligresía acompañe al nuevo arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Pólito Rodríguez, en esta nueva misión religiosa. Desde el estado Lara Génesis Colmenares, a Noticias de Benevisión. Seguimos con noticias de la espiritualidad venezolana. En el estado Anzuategui comienzan los preparativos para las celebraciones en honor a la Virgen del Valle. Autoridades eclesiásticas del municipio Urbanez han informado sobre el programa de actividades para las tradicionales fiestas en conmemoración a la coronación canónica de esta vocación, Mariana. Esta programación es una programación muy importante porque sabemos que la devoción a la Virgen del Valle pues está en todo el oriente venezolano. Y nosotros pues tenemos esta costumbre desde hace muchos años de reunirnos. Para el día 8 de septiembre, día de Vallita, como todos los años se dispondrá de una gran carpa para la misa solemne, además del acostumbrado paseo por el mar. Así que esperamos una misma cifra o algo mayor puesto que mucha gente ha decidido sobre todo del oriente del país que antes iba a Margarita en razón de las dificultades para viajar, las dificultades económicas que efectivamente atraviesa nuestro país se quedan en tierra firme y nos visitan acá en Lechería. La programación incluye la serenata a la Virgen en las puertas de la iglesia además de una misa de aurora al amanecer. Por otro lado, se informó sobre el despliegue de los cuerpos de seguridad para velar por el resguardo de los feligreses. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticias, Benevisión. Seguimos en el oriente del país porque en Estado Nueva Esparta, como cada 15 de agosto, se conmemoró el día de su santa patrona, la Virgen de la Asunción. La imagen de la Virgen llegó a la capital de la región en 1604 y para 1608 se celebraron las primeras festividades en honor a este dogma de fe proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950. Nuestra diócesis Margarita fue creada hace 55 años. Previo a la creación de la diócesis Margarita, fuimos territorio dependiente de la diócesis de Cumaná, pero mucho antes de la diócesis de San Tomás de Guayana y cuando, hacia el año 1400, como se conmemora la llegada de Cristóbal Colón, Margarita pasa a formar parte de la diócesis de San Juan de Puerto Rico. Este año la presidirá Monseñor Jesús González de Zárate, actual arzobispo de Cumaná, aunque ha sido nombrado ya arzobispo de Valencia, fue celebrada por los sacerdotes de la diócesis. Es un día donde ciertamente se congrega, se congregan todos los fieles. A propósito de esta celebración religiosa, el Ejecutivo Regional decretó día de julbilo no laborable este 15 de agosto. En el Estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticias, Benevisión. A veces observamos lugares en las películas que pensamos que son, es imposible que existan, pero les aseguro que luego de conocer esta zona de Europa, cambiarán de opinión. Veamos. RINCONES MÁGICOS ¿Sabías que el reino de Arandel de la famosa película Frozen existe? Se encuentra ubicado en Austria, precisamente en el pueblo de Hallstatt, lugar que fue la inspiración de Disney para ambientar el hechizado reino helado de Frozen. Se dice que este pueblo no ha tenido cambios y se sigue viendo como era desde el año 1750 con sus pintorescas casas de madera del siglo XVI. Quienes lo visitan, además de hacer un recorrido por la plaza, aprovechan para comer alrededor del lago lleno de cisnes, pasear en una balsa o si no, admirar desde su mirador el hermoso paisaje declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La lengua oficial de Austria es el alemán, por lo tanto el nombre del pueblo Hallstatt en español significa el lugar de la sal. Esto se debe a que en el poblado se encuentra una de las minas de sal más antiguas del continente europeo y que también puedes conocer. Otro dato curioso es que en este lugar habitan menos de 900 personas y en las temporadas altas suelen ir cerca de 10.000 turistas, situación que altera la tranquilidad de algunos locales. Cuéntame, ¿visitarías este pueblo considerado por muchos como el más lindo de toda Europa? Esto es Rincones Mágicos y en una próxima oportunidad conoceremos de otros lugares de nuestro país y el mundo. Rincones Mágicos Amigos, luego de conocer este rincón mágico del continente europeo hacemos una pausa, no sin antes recordarles que escaneen el código QR para que puedan acceder a toda nuestra información actualizada tanto en WhatsApp como también en Benevision Play. Ya venimos. Continuamos en la edición de fin de semana. El aumento de la humedad por el periodo lluvioso favorece la reproducción de bacterias, virus y hongos causantes de enfermedades respiratorias. Diana Vázquez nos cuenta más en el siguiente reportaje. La falta de exposición al sol disminuye los niveles naturales de vitamina D y a su vez el sistema inmunológico que se verá más afectado si la persona tiene una enfermedad de base o si sufre de alergia, asma o sinusitis. Lo lógico sería en épocas de lluvia cargar paraguas, cargar algún protector, chaquetas con capucha que me protejan, medias gruesas, impermeables en general. No importa si yo sufro de algo o no, protegerme y no llegar a mi trabajo, a mi oficina, a mi sitio donde desarrollo mis actividades diarias cargadas de ropa húmeda porque eso sí favorece independientemente de la reproducción de gérmenes, infecciones, etc. La temporada de lluvias genera alteraciones en el medio ambiente, principalmente por la proliferación del virus de influenza A y B, mejor conocido como gripe, altamente contagioso y que se confunde por sus síntomas con otras infecciones virales respiratorias como COVID-19 que no ha desaparecido. A veces tenemos influenza y coronavirus, coronavirus y parainfluenza, adenovirus y metanegomovirus, no es tan sencillo a veces manejar a pacientes. Mientras más se combinen este tipo de virus, más posibilidades de tener síntomas, malestar, decaimiento y complicación. Pero la humedad no solo se debe controlar evitando mojarse con la lluvia, sino también en el hogar, porque más allá de que sea una moda, los famosos deshumificadores ayudan a quienes viven en zonas de costa o porque la infraestructura del hogar haga que el periodo lluvioso humedezca las paredes a que su sistema de ventilación neutralice el vapor contenido en el agua. En baños que tienen filtraciones, en pregaderos que tienen filtraciones hay que corregirlos. Protegerse de las lluvias, si soy una persona con la habilidad, debo hacerlo. Quitarme ropa húmeda debo hacerlo. Hacerme deseo nasal, drenaje efectivo de esa secreción de manera regular todas las mañanas antes de acostarse para que no se acumule en la noche porque si en la noche se acumula hace goteo nasal posterior y todo goteo nasal posterior es tos fija. No hay sueño reparador, eso empeora las cosas al día siguiente. Otra de las recomendaciones para salir airosos de las complicaciones de los cuadros respiratorios es la ingesta abundante de agua. porque se considera el mejor de los expectorantes natural y efectivo además de evitar la automedicación con antialérgicos o antibióticos que pueden empeorar las crisis respiratorias sobre todo si se ronca que aunque sea normalizado puede afectar las arterias coronarias que nutren la sangre que va al corazón y que genera también hipertensión arterial. La especialista no desestima las propiedades de la vitamina C por su efecto antioxidante por periodos cortos de 30 y hasta 60 días pero hace énfasis en que una verdadera salud para cuidar el sistema inmunológico pasa por el sueño reparador y la buena alimentación. Diana Pásquez Noticias Benefición Las lluvias registradas recientemente en el país podrían favorecer la producción agrícola así lo aseguró Celso Fantinel presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela Fedeagro. Fantinel detalló que mientras la cantidad de las aguas de las precipitaciones esté dentro del parámetro normal siempre beneficiará la producción agrícola ya que durante el periodo de sequía hay regiones en el país en las que no llueve durante seis meses en este sentido aseguró que las lluvias registradas en los últimos días en diversos estados venezolanos mejorarán los cultivos de maíz, arroz, caña de azúcar, frutas y hortalizas. En 40% ha disminuido el comercio, el turismo y otras actividades que se desarrollan a las orillas del lago de Maracaibo como consecuencia de la contaminación del estuario Zuliano. Una vez más la presencia de verdín y el fétido olor que lo caracteriza se mantiene en sus orillas. Esta nueva floración contaminante debido al vertido de desechos sólidos y de los constantes derrames petroleros se ha venido incrementando en los últimos días afectando la cotidianidad de quienes hacen vida en torno al lago sobre todo en esta temporada de vacaciones. Básicamente nuestra principal actividad frente al lago de Maracaibo es su divulgación mediante la actividad ecoturística. Nosotros no hemos visto básicamente en la obligación de tener que cerrar nuestras operaciones para no atentar contra la integridad de las personas que nos visitan. Son equipos modernos, nuevos, totalmente recuperados, que se vean perjudicados, totalmente llenos en petróleo, que no se pueden utilizar en otras orillas porque están invadidas de plástico. El cliente se queja, a nosotros nos afecta, el olor es muy, muy fuerte, muy fuerte. A veces es insoportable. Influyen las ventas, ¿no? Claro, claro, nada más tienen que mirar el pasillo como lo ves de solo. Hay veces que trabajamos con los tapabocas porque el olor es, de hecho, hay veces que llegan clientes, compran, o sea, como que ya, bueno, si gracias y se van, no esperan, no se toman el tiempo. Situación similar se aprecia en el municipio de San Francisco donde esta bacteria se propaga a kilómetros de las riberas del lago quitándole su belleza natural. Uno viene para acá pero no viene a ver lo bonito que tiene más acá y el sur. Y el lago es algo importante, el puente sobre el lago, o sea, eso es algo turístico que cuando la gente viene para acá, viene a visitar, pues. En verdad, deberían tratar de recuperar eso, pues. Es para tomar conciencia que no boten basuras tanto al lago y eso para que no se contamine tanto. La actividad comercial en la comunidad pesquera Santa Rosa de Agua ubicada al norte de la ciudad de Maracaibo, conocida por sus palafitos y venta de gastronomía marítima, también se ha visto severamente afectada por la contaminación del lago. actualmente los comerciantes han tenido que ingeniárselas creando promociones y rebajas para atraer los clientes a sus negocios. En Zulia, José Leonardo, Nava, Noticias Benevisión. En el estado de Carabobo, la alcaldía de Huacara inició un plan vacacional con el que espera beneficiar a más de 14 mil niños. El alcalde Joan Castañeda informó que durante todo el periodo vacacional de cinco semanas se llevará a cabo 16 full days en varios sectores del municipio donde se realizarán actividades recreativas para niños con edades comprendidas entre 7 y 12 años. Son full days donde todas las instituciones y todo el movimiento recreador se concentra y además todos los aliados para ofrecer un día de atención especial para todos nuestros chamos. Se contará con actividades recreativas, culturales, deportivas, juegos tradicionales, colchones inflables. Los niños de 1 a 6 años también tendrán actividades de lunes a viernes en las instalaciones del Happy Park y el grupo familiar a su vez podrá disfrutar de una excursión a la playa. Es un viaje familiar para la playa donde, bueno, desde acá de Guacarapá se va a ofrecer el servicio del transporte completamente gratuito para aquellas familias que deseen participar. O sea, pero lo importante es que vayan con sus hijos y por supuesto los recreadores van a estar acompañando. Eso se va a estar realizando todos los días sábado y domingo de estas próximas cinco semanas. El alcalde también informó que durante este periodo vacacional se estarán proyectando películas para toda la familia de lunes a jueves en las instalaciones del Guacara Park. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Benevisión. Zoom Informativo Mientras niños y jóvenes disfrutan sus vacaciones escolares, los padres no descansan durante esta época que les toca realizar una serie de tareas para que los más pequeños de la casa retomen sus actividades escolares con todo lo necesario para continuar sus estudios. En esta entrega de Zoom Informativo abordaremos el tema tomando en cuenta la inversión económica que deben realizar los padres y representantes para que el próximo año escolar se inicie en el mes de septiembre. Los padres y representantes se enfrentan al incremento de las matrículas escolares que suelen ocurrir por los gastos operativos de las instituciones además del pago de sueldos y salarios al personal docente obrero y administrativo. Un factor económico que incide en este proceso es la adquisición de útiles escolares elemento que varía según el nivel académico de cada estudiante. Diversas variables se deben tomar en cuenta para el inicio del nuevo año escolar. Cada padre debe considerar en su presupuesto los costos y necesidades que requieren sus hijos con el fin de cubrirlo en función de las posibilidades económicas y garantizar su educación. Hasta una próxima entrega de Zoom Informativo. Zoom Informativo Hacemos una pausa pero ya regresamos con más de esta edición de fin de semana. Iniciamos nuestro recorrido internacional en la edición de fin de semana. Aunque muchos piensan que es la paz Sucre es la capital constitucional de Bolivia y además una ciudad de gran simbolismo. Fabiola Chambi nos lleva a un recorrido por la historia en el mes aniversario de Bolivia. Sucre es conocida también como Ciudad Blanca por el color de las fachadas de las casas que recrean un aire colonial. Se ha convertido en un destino turístico muy apreciado por los extranjeros pero lo más importante es que Sucre es la capital constitucional de Bolivia y donde se dio el primer grito libertario. La Voz de América llegó a la Casa de la Libertad que ahora es un museo y alberga verdaderas joyas de la historia nacional como el acta de la independencia. Esta casa encierra los simbolismos de cuna madre techo tierra que es para todos los bolivianos el lugar donde nació la patria. Hemos recibido el reconocimiento de historiadores que dicen que esta además de Casa de la Libertad es la Casa Madre de América. y conservamos en esta sala 49 retratos de 67 presidentes que hemos tenido hasta hoy desde 1825 y están ubicados en forma cronológica empezando con sus dos primeros presidentes extranjeros Bolívar Sucre. La Casa de la Libertad recibió el 2023 más de 63 mil visitantes que llegan especialmente desde Argentina Estados Unidos y España. Sucre es muy linda bien conservada limpia vimos que el legado histórico que tiene es muy importante y lo valoramos mucho. En Sucre el tiempo parece detenerse se respira historia pero también creatividad para promocionarse al mundo. Fabiola Chambi Voz de América Bolivia y del altiplano boliviano venimos a nuestros grandes ríos en nuestro país. El Parque La Llovizna es admirado por su belleza natural y ahora cuenta con un paseo de ecosenderismo para poder adentrarse a una aventura en la naturaleza. Nuestro corresponsal en el estado Bolívar Henderson Pérez nos preparó el siguiente trabajo. El ecosenderismo es una actividad que se ha convertido en una práctica habitual para los ciudadanos tanto foráneos como locales en Ciudad Guayana. Este deporte en los últimos años ha experimentado un crecimiento y una inclinación hacia el ecosenderismo de aventura. Son al menos 1.5 kilómetros de recorrido donde se puede interactuar con los primates, alimentar los peces, camineras sobre lagunas, zonas de bosques y puentes emblemáticos que hacen de esta una experiencia una de las mejores en Venezuela y el mundo. Consiste exactamente en recorrer los sitios icónicos del parque donde vamos a conseguir travesías a través de los diamantes sobre el agua, puentes, vamos a llegar a islas y algunos sitios que son para visibilizar el salto que es nuestra principal atractivo turístico. Durante el paseo los visitantes se pueden admirar las maravillas de los miradores y el rocío de la llovizna que es el principal protagonista. Recibimos a la persona al ingresar al parque con personal de imparques y policía turística iniciamos un recorrido de 2.5 kilómetros a través de los principales atractivos del parque conocer un poco de la artesanía, fauna, flora, historia, geografía del parque, un poquito sobre la ciudad, sobre los platos típicos, etc. Vamos avanzando, visitamos las principales lagunas, alimentamos los peces, podemos hacer kayak, conocemos puentes y caminerías y por supuesto finalizar acá frente al salto imponente 20 metros de caída libre posterior a la generación de energía eléctrica. Quienes visitan estos espacios aseguran que es una buena opción para conectar con la naturaleza. Es muy relajante venir a visitar, las caminaderas también con buenos señalamientos, se respira una tranquilidad y todo excelente. Para mí, para mí es espectacular por la naturaleza, la paz que se siente, el ambiente, es como que obviarse del mundo por un momento el paseo también cuenta con guías bilingües ya que el ecosenderismo se ha convertido en uno de los atractivos más visitados por los extranjeros que han tomado como destino turístico esta zona sur del país y nosotros nos despedimos con esta imponente imagen del salto de la Llovina en la cámara de Franklin Álvarez Enderson Pérez Noticias Benevisión Venimos a nuestra ciudad capital porque más de 6 mil animales domésticos han sido vacunados y desparasitados en las jornadas de atención integral para mascotas que se vienen realizando a lo largo del municipio Baruta aquí en la Gran Caracas El concejal Luis Aguilar manifestó que para mejorar la atención de los animales domésticos en esa localidad se elabora una ordenanza en conjunto con organizaciones civiles en la cual se establecen ciertos parámetros sobre todo el tema de inversión que debe hacer el municipio para nuestra sede Ceprocan es una sede que hace falta mucho más inversión que además cuenta con gran voluntariado de personas que gracias a eso ayuda mucho a Ceprocan pero a lo mejor tiene que ser mucho más cuidado en el municipio Baruta En esta jornada estuvo presente el equipo de SOS Peludos Caricuao organización proteccionista independiente que en lo que va de 2024 ha rescatado más de 50 animales en situación de calle Los invitamos a todos a que adopten a que no compren por favor a que rescaten todos podemos poner un granito de arena a rescatar no solamente esperar por el proteccionista sino que todos podemos hacer el cambio También los integrantes de Pasea tu Perro Caracas impartieron consejos de convivencia con las mascotas en lugares públicos El lenguaje corporal de tu perro si está angustiado si está tranquilo y así el paseo se va dando más con más tranquilidad Las correas las pecheras la correa es importante porque hay diferentes tipos de correas y hay unas que hacen más daño en el cuello de los perros peligrosos entonces siempre se recomienda más que nada Arnés Durante estas jornadas de vacunación y desparasitación de mascotas en el municipio Baruta también se contará con la participación de otras organizaciones proteccionistas quienes trabajan por el bienestar de los animales domésticos Hay quienes sueñan con destacar en algún deporte algunos tienen talento para el fútbol otros para el béisbol pero ¿cuánto es el talento innato de un perro? ¿Cómo podría hacerlo? Tal es el caso de Floki y ese el mejor amigo del hombre No deja de sorprendernos Hoy en nuestro protagonista de Mascotas en Acción vemos un coli en Brasil que ha conquistado las canchas de voleibol de Río de Janeiro Si quisiéramos definir la pasión por este deporte en una palabra podríamos decir Floki Un perro nada común un atleta nato con una agilidad y un instinto deportivo digno de envidiar Este cachorro demostró una fascinación por el voleibol que cautivó a su dueño Gustavo un entrenador de educación física Juntos este dúo inseparable ha convertido las canchas en su escenario favorito donde Floki brilla con luz propia Con su energía inagotable y un entusiasmo contagioso Floki aprendió a dominar las técnicas básicas del voleibol Sus saltos acrobáticos para alcanzar pelotas que parecieran imposibles sus remates y su impecable juego de equipo lo han convertido en una sensación global Floki no solo domina las técnicas básicas del deporte sino que también ha desarrollado su propio estilo caracterizado por su creatividad astucia y su capacidad para sorprender a sus oponentes La vida de Floki en Brasil transcurre entre hermosas playas canchas de voleibol y el cálido hogar de su familia Floki disfruta de correr por la arena nadar en las olas y perseguir pelotas para su dueño y entrenador Floki no solo es un perro es un compañero de equipo leal un jugador talentoso y una fuente de inspiración constante la historia del carino busca fomentar un estilo de vida activo y saludable en sus compañeros de cuatro patas su pasión energía y determinación nos alienta a cuidar de nuestros peludos amigos a acompañarnos en sus aventuras deportivas y a crear juntos un mundo lleno de amor risas y momentos inolvidables nos vemos en una próxima entrega de mascotas en acción donde la amistad y la lealtad no necesitan palabras amigos es momento de hacer otra pausa aquí en la edición de fin de semana de noticias beneficio pero antes les recordamos escanear el código QR para que ustedes puedan acceder a nuestro canal de whatsapp y puedan estar actualizados minuto a minuto de lo que pasa en venezuela y en el mundo ya regresamos seguimos con más aquí en la edición de fin de semana escuchen bien se logró el objetivo un nuevo récord Guinness se ha impuesto en la ciudad de México para lograrlo se elaboraron más de 30 mil tacos de canasta con más de 150 variedades veamos todos los detalles en este siguiente informe pero la cifra oficial para el día de hoy es de 186 tipos de tacos distintos es por eso que a partir de hoy tengo el placer de poderle decir Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala ustedes son officially amazing oficialmente asombrosos felicidades el escenario para ello fue paseo de la reforma entre las glorietas del ángel de la independencia y la diana cazadora productores de Tlaxcala de donde es originario el platillo nos comentan que prácticamente pasaron la noche en vela para preparar sus productos y trasladarse a la capital mexicana al final su esfuerzo valió la pena lo lograron los asistentes que abarrotaron las mesas con las clásicas canastas forradas de plástico azul se dijeron encantados con la comida y el evento muchas gracias a todos los taqueros de Tlaxcala que nos hicieron llegar estos exquisitos tacos aquí a la ¿de qué le tocó? de frijol de chicharrón de carne de puerco y de jamaica uno que nunca había probado pero muy ricos ¿y usted es fan de los tacos de canasta? pues si no era aquí me hago fan no hay problema es el segundo récord que se impone con tacos en la capital mexicana el primero fue en febrero pasado con 8.450 tacos de pastor un evento que convocó a familias completas en torno a un alimento con mucho arraigo por ser práctico y económico además de delicioso ahora nos trasladamos a Colombia donde uno de los lugares más visitados últimamente es Antioquia seguramente Guatapé tiene muchos atractivos y uno de ellos son los zócalos donde se resaltan las casas más pintorescas de esta famosa región del vecino país bueno el municipio de Guatapé es reconocido por sus zócalos y colores toda la zona urbana está rodeada de zócalos y muchos colores el zócalo propiamente es uno de nuestros principales atractivos turísticos y hace parte del patrimonio de Guatapé además de atractivos como la piedra el embalse y otras actividades turísticas que tenemos para ofrecer a los diferentes turistas y visitantes que vienen diariamente a visitarnos Guatapé es un municipio sostenible se encuentra certificado bajo la norma técnica de turismo sostenible en un área delimitada donde buscamos que esos pilares ambientales económicos y socioculturales siempre se desarrollen de la mano para llevar a cabo un turismo sostenible en este destino bueno ha sido un proceso que lastimosamente no nos ha permitido planificarnos porque el hecho que se generara como tal la hidroeléctrica en Valsepeñol Guatapé generó un cambio en toda la dinámica social ambiental económica de los habitantes del municipio de Guatapé sin embargo ahora en este momento depende 92% la economía de un turismo lo que hace que en temas económicos se generen una rama económica y unos ingresos económicos a la población por parte de la prestación de diferentes actividades turísticas tenemos restaurantes agencias de viajes alojamientos guías de turismo operadores turísticos y otros más comerciantes que permiten que Guatapé sea un municipio que económicamente sea sostenible bueno tenemos un área delimitada en el municipio de Guatapé donde cumplen con requerimientos normativos en pilares ambientales económicos y socioculturales donde no solamente los turistas y visitantes deben cumplir con ellos sino también cada uno de los actores de este destino los comerciantes los habitantes la administración municipal desde ese enfoque de gobernanza que tenemos pueden visitarnos es un destino seguro es un destino económico tenemos diferentes ofertas turísticas para realizar para la familia tenemos deportes de aventura en el tema agroturístico también una oferta donde pueden conocer el tour del cacao el tour del café el tour del aguacate desde la oferta gastronómica también tenemos diferentes platos que mostrarles que se pueden deleitar propiamente en Guatapé tenemos más de 140 restaurantes y no solamente desde nuestra cultura gastronómica sino también una vuelta al mundo donde hay restaurantes hindúes mexicanos italianos entre otros cerramos este recorrido internacional la tierra fue testigo de una severa tormenta solar que pudo provocar auroras boreales más intensas de lo habitual de lo habitual así lo anunció la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos Muohu conocida como la ciudad más septentrional de China ubicada en la provincia de Heiloyan ha sido testigo de un espectáculo natural de auroras boreales originadas por una poderosa tormenta geomagnética la aurora boreal apareció por primera vez el domingo por la noche y continúa hasta las primeras horas de la mañana de lunes teniendo el cielo nocturno de tonalidades de verde rojo y púrpura el lunes por la noche el espectáculo celestial alcanzó nuevas alturas cuando la brillante aurora quedó enmarcada por la deslumbrante lluvia de meteoros de las preseídas la parte inferior de la aurora boreal era verde sobre la cual las luces gradualmente se volvieron rosadas púrpuras y rojas y fue muy bella e impresionante tengo mucha suerte y estoy muy emocionada de presenciar esta escena es raro ver la aurora junto con la osa mayor y las estrellas fugaces no pude evitar saltar y gritar de la emoción la aurora boreal es causada por la colisión de partículas cargadas dirigidas por el campo magnético de la tierra el fenómeno puede ser observado en zonas cercanas al polo norte de la tierra la ciudad más septentrional de China es uno de los mejores lugares del país para apreciar esta maravilla natural es momento de otra pausa aquí en la edición de fin de semana pero no antes sin recordarles que pueden escanear el código QR para estar actualizados con las noticias al momento de producirse a través de nuestro canal de WhatsApp ya regresamos con más aquí en la edición de fin de semana con la imagen de Celia Cruz ya circula en los Estados Unidos es un homenaje a la reina de la salsa la intérprete cubana que se convierte así en la primera afrolatina cuya imagen es acuñada en una moneda estadounidense José Pernalete nos reporta más tener en las manos una moneda de 25 centavos de dólar con esta imagen de Celia Cruz ya es posible la casa de la moneda de Estados Unidos ha puesto en circulación este cuarto de dólar en honor a la reina de la salsa por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX no es de los Estados Unidos es del mundo porque el dólar corre en el mundo entero así que qué honor a una mujer que llegó a este país como emigrante cubana que dejó de ser de Cuba para pertenecerle a todos los latinos Celia lo mismo es nicaragüense española Homer Pardillo es el albacea del patrimonio de Celia Cruz en un restaurante tradicional de la comida cubana en la calle 8 de Miami le causó una sorpresa a la empleada que lo atendió muchísimas gracias wow ¿qué está viendo en tu mano? la moneda de Celia Cruz oh my god esta pieza de un cuarto de dólar tiene el relieve de la guarachera de América vestida con una bata cubana junto a su característico lema azúcar la palabra azúcar en español con acento es importante te marca que nuestra cultura está muy importante en este país Estados Unidos que a todos como emigrantes le debemos el éxito que hemos tenido todos aquí Celia Cruz se convierte en la primera mujer afrolatina en una moneda estadounidense esto llena de orgullo a los cubanos de Florida y evoca su tierra natal la cuba musical la cuba alegre la cuba de siempre la cuba del exilio emocionada nunca pensé tener esto en mis manos es un orgullo de verdad hace dos décadas murió Celia Cruz quienes la conocieron en vida mantienen presente su huella con alegres anécdotas ella me dijo no le echen mucha azúcar no le echen mucha azúcar no quieres azúcar y me dijo si chico como no azúcar con mi café en total son 500 millones de monedas con la imagen de la guarachera del mundo ahora mismo disponibles en Estados Unidos José Pernalete Voz de América Miami el ministro del deporte Mervyn Maldonado informó que a partir del 16 de agosto y hasta el 13 de septiembre se iniciará la consulta nacional del deporte teniendo como objetivo la revisión exhaustiva de la participación venezolana en los Juegos Olímpicos de París 2024 en ese sentido el ministro Maldonado valoró los siete diplomas olímpicos en París aunque resaltó la necesidad de mejorar el rendimiento mostrado en la justa olímpica por su parte María Soto presidenta del Comité Olímpico Venezolano aseguró que la participación de París servirá como experiencia de cara al futuro este proceso de evaluación va a llevar un nuevo nivel de evaluación deporte por deporte disciplina por disciplina prueba por prueba para lo que se haya hecho bien bueno seguir profundizándolo seguir apoyándolo seguir fortaleciéndolo y lo que no se haya hecho bien cambiarlo corregirlo de eso se trata el deporte por su parte Angelín Venegas que consiguió diploma olímpico en el levantamiento de pesas insistió en la necesidad de mejorar el apoyo a los atletas aunque destacó que ya está enfocada en lograr la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 una preparación lleva mucho tiempo y dinero por sobre todo cuando tú no tienes los recursos necesarios te vas con lo poco que tienes y lo alarga lo más para poder hacer eso que necesitas el tema de patrocinio si todo atleta necesita un patrocinio para tener un mejor apoyo económico yo no cuento con ningún tipo de patrocinio el único patrocinio es mi entrenador y yo que nos apoyamos mutuamente ya que nos prometimos dar el todo por el todo y llegar a estas olimpiadas mi objetivo principal y ahora meta segura Los Ángeles 2028 trabajaré muy duro como ya lo dije anteriormente trabajaré seré más enfocada más centrada tendré mucha más disciplina porque Los Ángeles nos esperan y el ministro del deporte Mervin Maldonado también señaló que están evaluando nuevas disciplinas para participar en la justa olímpica de Los Ángeles 2028 además indicó que profundizarán las líneas de trabajo de cara al próximo ciclo olímpico Andrés Díaz Hernández Noticias Benevisión Amigos de esta manera ponemos punto final a esta edición de fin de semana de Noticias Benevisión les recuerdo escaneen el código QR para poder descargar gratuitamente Benevisión Play donde encontrarán más de 10 mil horas de programación y también recuerden nuestro canal de noticias en WhatsApp escaneen el código y ya tendrán la información actualizada minuto a minuto hasta la próxima Noticias Benevisión Noticias Benevisión Los Ángeles